Ismael, ¿puedo llegar a tener un tucán de mascota en México? La respuesta es sí, pero déjame elaborar. Después de una ardua investigación de 5 minutos en el apéndice de Cites, encontré que hay como 6 o 7 especies en el apéndice 2 y unas cuantas en el apéndice 3. Esta en particular creo que es Ranfastus sulfuratus y está en el apéndice 2. O sea que sí, puede llegar a ser tu mascota, sin embargo con los papeles de legal procedencia, criada en cautiverio, nada de extracción silvestre, cosas normales. Pero desde luego este video no es para romantizar o incentivar la compra de estos ejemplares, muy poca gente los puede tener sinceramente, son muy caros, los veterinarios exóticos son muy caros, te lo aseguro, pueden llegar a vivir 25 años en cautiverio o más, son sociales, son ruidosas, mira nada más como le dejó el pobre brazo al chico. Así que sí, esto no es un capricho, esto es una vida muy cara, un ejemplar muy complejo de cuidar y que muy poca gente puede tener.